Hola, bienvenidos a Familias y Creaciones. Hoy les muestro cómo hacer un moño para un Ruiz Corsage. Miren, lo primero que hago yo es poner pegamento en lo que es la base. Vamos a estar usando este listón rojo. Pueden usar cualquier tipo de listón, pero yo voy a estar usando rojo y blanco porque son los colores que van a combinar con lo que vienen siendo las flores. Y miren, lo que yo hago es poner pegamento caliente y corto el sobrante del listón y también pongo un poco en la orilla para tratar de cubrir lo que viene siendo el plástico que no se muestre nada. Pueden usar pegamento frío. Yo estoy usando un pegamento caliente, pero pueden usar cualquier tipo de pegamento que ustedes tengan. Miren, lo que yo hago es hacer el moño. El moño es muy pequeño. Lo primero que hago es dar vuelta y torcer. Voy a estar haciendo unos 5 de cada lado, miren. Vamos a poner 5 piezas de cada lado. Y lo que hago es amarrar con un alambre. Este alambre es un alambre de decoración y lo que hago es cortar las puntas del alambre que es muy delgado. Y ahora voy a poner un poco de pegamento en la base y vamos a poner lo que es el moño rojo. Dejamos que seque por unos 3 minutos y enseguida vamos a poner lo que viene siendo el blanco. Miren, así es como va a quedar. Ahorita solo les muestro como es que se va a mirar. Ahora vamos a estar haciendo lo que viene siendo el listón blanco. El listón blanco va a ser lo mismo. Vamos a hacerlo muy pequeño y lo que hacemos es torcer. Siempre que vayan a hacer un moño para un riscorsage, háganlo bien pequeñito. Yo solamente estoy usando 3 partes o 4 partes de cada lado. No voy a estar usando mucho moño ya que las flores se van a poner que van a ser rosas, rojas y no necesitan mucho listón. Esto es bien fácil de hacer. Ustedes lo pueden hacer desde casa. Los listones lo consiguen en la tienda de Walmart o también en la tienda del dólar. Miren, lo que hago es poner pegamento en la parte del moño, en la parte de abajo y lo dejo secar. Miren, lo que hago es poner pegamento en la tienda de Walmart o también en la tienda de Walmart o también en la tienda de Walmart o también en la tienda de Walmart.